¿Usted va a ir a comer a algún lado? Ah, pues puede ir hoy al restaurante Los Mezquites, ya sabe que abre de jueves a domingo y hoy, hoy, hoy es viernes, hoy hay música viva, hoy lo recomendable para hoy son la canasta al mezquite a ver pon la canasta, ponla, ponla, ahí está mire, puede ser de pollo, puede ser de arrachera o puede ser de filete de pescado todo servido en una canastita con su guarnición y bueno, de la cantidad ni se preocupe, hasta le va a costar trabajo acabársela pero como está tan rica, no dudo que se la acabe ahí mismo, así es que hoy, 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 el restaurante Los Mezquites también le recomienda las pastas, pasta alfredo con pechuga a la plancha, pasta alfredo con camarones o pasta alfredo en salsa jambalaya con camarones, muy rica, generosa, deliciosa, no le falta nada ah, bueno, sí, le falta la bebida de su preferencia, pida un vinito, pida un refresco, pida un licuado de agua fresca en fin, eso ya queda su elección, recuerde que también hay promociones, como es viernes, pues un traguito no va mal todo con medida, hoy tenemos las promos, bueno, tienen ahí las promos de estas mezcalitas tres mezcalitas por ciento ochenta, también está la promo de, a ver, ponla, ponla, la promo de este viernes, hamburguesa de arrachera con papas, hot dog jumbo con papas y una caguama por doscientos cuarenta le dijo, hombre, ah, qué barato, qué barato para compartir esta promoción vamos, sí, seguro tú pagas, mire, aquí ya salió alguien que va a invitar también está esta promoción de alitas, más caguama, más, más secretos de confesión del invitado ah, no, eso no, eso no va incluido, ocho alitas más una caguama por ciento cincuenta pesos la cerveza es dos X Lager, bueno, no, nos tardaríamos aquí como dos horas hablando de las promociones, mejor vaya hoy, que empieza la música viva a las tres de la tarde con Tania Aguilar, el día de mañana sábado, igual, mismas promociones ahí mañana le agregan el pozolito y todo el menú de fin de semana y estará por la tarde, tres de la tarde, el dueto XY mañana, el domingo, llega Pedro Sacks temprano hay mucha gente que le gusta, le encanta almorzar con música viva bueno, pues ahí está Pedro Sacks el domingo y por la tarde Lucy Camargo no hay manera de que algo falte, todo está indicado para llegar al restaurante Los Mezquites, hoy, a partir, a partir de ahorita ya ve aquí un compañero, qué generoso, ¿eh? se habrá golpeado la cabeza, ¿qué le pasó? dijo, vamos, yo, yo me encargo, excelente vamos a ir hoy, así es que, si usted quiere ir pues allá nos vemos, restaurante Los Mezquites reserve al teléfono 734-120-69-54 734-155-62-12 si tiene vehículo, tiene amplio estacionamiento si no tiene vehículo, dígale al de la combi ahí, bájame en Los Mezquites igual se regresa temprano y disfruta este viernes, sábado o domingo 734-635-53 634-163-534 734-3230-1973